Si eres del signo de Leo, nuestros amigos de Leo vienen a tener en este instante un momento con cosas del pasado que no les gustan. El encuentro con algunas personas que a lo mejor van a ser desagradables o ciertas situaciones que se repiten. Si tú ves que hay una discusión, un tema o una visita en casa que no te agrada, que no te gusta y se pone todo como turbio, si eres del signo de Leo, agarra algún incienso, pásalo por toda la casa, después que esa persona se vaya y si lo puedes hacer durante dos o tres días mejor. ¿Por qué? Porque aquí asuntos que se habían quedado inconclusos vienen nuevamente a repetirse y tú vas a estar un poco movido o un poco alterado. ¿Qué pasa con esto? Hacia nuestros amigos del signo de Leo dicen, yo recuerdo, es un plan de tu alma, la vida predestinada frente al destino de tu vida. Hay cosas que te están diciendo, trabájalo porque es como un karma, pero trabajas también lo que quiere tu alma para que salgas de eso, porque justamente estaba en la misión de vida, buscar algo que no te gustaba, tener que soltar y liberar ese karma para avanzar.